¿Qué tal comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a arrancar a ver los Joins. Nosotros lo vamos a estar utilizando en SQL al momento que nosotros queramos hacer consultas externas con varias tablas. En los últimos dos videos estuvimos viendo uniones de dos o más tablas con el operador Union. Vimos el operador solo Union y vimos también el operador Union All. Estas consultas con este operador Union se suelen denominar consultas de uniones externas porque no hay ningún tipo de relación, no están relacionadas ni referenciadas estas tablas al momento que nosotros hacemos nuestras consultas. Mientras que con los Joins sí que tenemos una referencia o cuando hacemos consulta con los Joins se suelen denominar consultas internas. Tenemos diferentes tipos de Joins y esto va a depender del sistema gestor de base de datos que estemos utilizando y demás. Pero también existe un estándar que va a funcionar en todos los sistemas gestores de base de datos que nosotros estemos utilizando. Pero dejemos de hablar tanta pistolada y mejor vayámonos al código que donde las cosas se entienden mucho mejor. Let's go. Bueno, bueno, bueno. Los engañé. No nos vamos a ir de buenas a primeras al código. Primero vamos a ver una pequeña slide. Es una sola, ojo, no se me asusten, no son varias. Es esta nada más. Para saber de qué trata esto de los Joins. Bueno, vamos a arrancar por el Join estándar más conocido de todos y es justamente el Inner Join. ¿Qué es el Inner Join? El Inner Join básicamente es cuando nosotros tenemos dos tablas. Tenemos la tabla 1 y la tabla 2. Ambas tablas tienen ciertos registros, como por ejemplo, tenemos la tabla 1 que es usuario y la tabla 2 que es ventas. Entonces, por ejemplo, tenemos en la tabla 1, que vendría siendo la tabla de usuarios, con sus respectivos registros, que si el ID, el nombre, el apellido, la edad, la ciudad, etc. Todos los datos del usuario. Y en la tabla número 2 tendríamos las compras que este usuario ha realizado. Podríamos llamarla también la tabla ventas, a la tabla 2. Entonces, nosotros podríamos hacer una consulta para saber cuáles son los usuarios que han realizado compras en nuestro sistema. Allí nosotros estaríamos utilizando tranquilamente, podríamos utilizar un Inner Join. ¿Por qué? Porque tendríamos los datos de los usuarios por el lado de la tabla 1 y los datos de las compras en el lado de la tabla 2. Cuando nosotros unimos esas dos tablas, nos van a decir qué usuario o cuáles usuarios han realizado compras. Y esta consulta simplemente nos va a volver a esos usuarios que han realizado compras. Así de sencillo. Bien, por otro lado tenemos el Left Join. Seguimos teniendo dos tablas, tabla 1 y tabla 2, tabla usuario y tabla ventas, vamos a llamarla. Pero el Left Join, como muy bien podemos ver en la imagen, lo que hace es, va a tomar todos los usuarios, sin importar si han hecho las compras o no, y también nos va a traer los que sí han hecho compras y nos va a volver todos esos registros. Eso es lo que hace un Left Join, es decir, va a tomar todos los usuarios que están en la tabla 1, sin discriminar si han hecho una compra o no, de igual manera nos los va a traer y va a tomar de la tabla 2, que son las compras, todos los usuarios que han hecho compras. Entonces puede ser que nosotros tengamos en la tabla 1 de usuarios, usuarios que no han hecho compras, más sin embargo el Left Join sí que nos los va a traer. Mientras que en el Inner Join, que era el que veíamos anteriormente, mientras que en el Inner Join únicamente nos traería los resultados o registros de los usuarios que han realizado compras, nada más los que han realizado compras. Esa es una de las diferencias que nosotros tenemos al utilizar el Inner Join o el Left Join, que como pueden ver acá, va a traer todos los usuarios sin importar si hicieron o no hicieron una compra. Adicionalmente también nos va a traer los usuarios que hicieron compras, pero esto no se queda aquí, porque nosotros también tenemos el Right Join, que como se pueden imaginar, bueno, si en el Left Join nos está trayendo todos los usuarios sin importar si hicieron una compra o no, bueno, caso contrario es el Right Join, que lo que hace es tomar los usuarios que hicieron una compra, pero no tiene un padre, es decir, no tiene un usuario, porque el usuario se dio de baja, porque se eliminó, por la razón que sea. Entonces a esos registros se les suele denominar registros huérfanos, porque háganse la idea, para que pueda existir una venta deberíamos de tener un comprador, es decir, un usuario. Entonces por allí podríamos tener, por la razón que sea, que se dio de baja ese usuario, podríamos tener una compra y el usuario no existe, entonces por ende esa compra o esa venta quedó huérfana, por eso se le suele llamar registro huérfano. Entonces el Right Join lo que hace es eso, es traernos todos los usuarios que hicieron ventas, como pueden ver acá en el centro, que se cruzan, que es donde se cruzan, y al mismo tiempo nos va a traer todas las ventas, sin importar si están ligadas o no a un usuario. Eso es lo que hace el Right Join. Y por último tenemos que no es un estándar en MySQL, que es justamente el Full Outer Join, que básicamente es como un plano cartesiano en donde nos trae, básicamente, todos los registros de lo que tendríamos en nuestra tabla número 1, y todos los registros de lo que tendríamos en nuestra tabla número 2, sin importar si existen usuarios que han hecho compras, o sin importar si existen compras que no tienen usuarios. Así de sencillo. Sé que así, con una laminita y dos dibujitos y dos redonditos y un colorcito, como que no se suele comprender si es la primera vez que vemos esto, pero no se preocupen que vamos a estar viendo cada uno de estos conceptos a detalle a continuación. Así que, ahora sí, vámonos al código, que es donde las cosas se entienden mucho mejor. Bien, ya estando acá en nuestro gestor de base de datos, vamos a estar arrancando ahora con el Inner Join. Vamos a hacer una estructura de un par de tablas bastante sencillas, y va a ser una tabla de clientes y una tabla de pedidos. Entonces vamos a llamar acá. Bien, para adelantar ya yo me creé este código que nos va a ayudar a crear justamente nuestras dos tablas, la de clientes y la de pedidos. Es muy sencillo, como pueden ver acá, aquí me faltó primary key, listo, ahí lo tenemos. Es muy sencillo, vean, es una tabla clientes que lo que va a tener es un simple ID de tipo entero y va a ser la llave primaria de nuestra tabla clientes. Luego tenemos un nombre, que en este caso sería el nombre del cliente, y va a ser un barchar de 50 caracteres, listo. Eso es lo que va a ser nuestra tabla clientes. De hecho, ya la podemos crear, así que ejecutamos nuestra query y ahí se creó nuestra tabla clientes. Perfecto. Luego tenemos nuestra tabla pedidos. Nuestra tabla pedidos tenemos un ID de pedido, un ID de cliente. ¿Por qué ID cliente? Bueno, porque nuestra tabla pedido va a estar relacionada con nuestra tabla clientes, a través del campo ID cliente que tiene nuestra tabla clientes. Por eso lo estamos llamando acá. Y va a ser de igual manera de tipo entero y también va a tener una tabla nombre producto, que va a ser el producto que va a estar asociado al pedido de nuestra tabla pedidos. Va a ser de tipo barchar, una longitud de 100. Y luego aquí estamos haciendo justamente esa relación del campo ID cliente con la tabla clientes. Es justamente lo que hacemos acá. Ya esto, o sea, lo explico así muy rápidamente porque esto ya lo vimos a detalle y demás, y no quiero invertir mucho tiempo explicando algo que, bueno, que ya por ahí ya lo vimos ya y no lo quiero marear. Si tienen duda de cómo crear esto, qué significa acá todas estas cosas que acabamos de hacer y no lo saben, yo les recomiendo que vayan a ver el video que dice llaves foráneas, y allí explicamos a detalle justamente todo esto que acabamos de hacer. Bueno, vamos a crear entonces nuestra tabla pedidos, ejecutamos nuestra query, y allí se creó nuestra tabla pedidos. Ya podemos hacer nuestra consulta con nuestro inner join. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer un inner join? Es muy sencillo. Lo vamos a utilizar para combinar registros de dos o más tablas. En este caso estamos haciéndolo con dos tablas, clientes y pedidos. Y esta combinación o esta consulta la vamos a estar realizando en función de una condición de igualdad entre las columnas de las tablas involucradas. Hay que tener en cuenta también que el inner join va a devolvernos únicamente los registros que tienen coincidencias en ambas tablas. Ahora, ¿en qué se basa el inner join para realizar esta consulta? Básicamente se basa en la igualdad de los valores que nosotros le pasamos al momento de realizar dichas consultas, y él va a tomar esos valores y va a traernos todas esas coincidencias que consiga. Sé que así suena bastante extraño si es primera vez que ven el inner join, así que mejor vamos a hacer la magia con el código. Para crear nuestro primer inner join es muy sencillo. Vamos a llamar acá a nuestra sentencia SELECT los campos que nosotros queremos mostrar en nuestra consulta. Sí, ya sabemos ya que lo que queremos hacer es tomar todos los pedidos que nuestros usuarios han hecho. Pero yo no quiero ver todos los campos. Yo lo que quiero ver es el nombre del cliente que ha realizado pedidos o dichos pedidos, y quiero ver únicamente el pedido, el nombre del producto que éste ha realizado en la tabla pedidos, o que tenemos registrado en la tabla pedidos. Entonces, para hacer eso es muy sencillo. Tenemos que traernos entonces de nuestra tabla clientes, y le vamos a decir a través de la anotación del punto, el nombre del campo que queremos traernos de nuestra tabla clientes. En este caso dijimos que va a ser el nombre. Por ende, llamamos acá a nombre. ¿Qué otro campo queremos ver? Bueno, dijimos que el nombre del producto que este cliente ha comprado, y ese nombre del producto ya no lo tenemos en nuestra tabla cliente. Ahora lo tenemos en nuestra tabla pedidos. Por ende, aquí vamos a pasarle una coma, llamamos a nuestra tabla pedidos, a través de la anotación del punto, vamos a llamar ahora al nombre producto. Listo. Como cualquier otra sentencia select que hayamos hecho hasta ahora, solo que le estamos agregando justamente la tabla, el nombre de la tabla de donde nos vamos a estar trayendo nuestros campos. Eso es todo lo nuevo que hicimos hasta ahora. Vamos a lanzar esto para abajo y vamos a llamar a nuestra cláusula from para decirle de dónde va a traer esto. Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros estamos llamando aquí a dos tablas. Entonces aquí no es que nosotros vamos a llamar a clientes, coma, pedidos. Esto está mal. Esto no va a funcionar. Así de sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, decirle primero la tabla. Recuerden el slide que estábamos viendo hace un instante, que teníamos tabla 1 y tabla 2. Bueno, aquí vamos a llamar a la tabla 1, que en este caso vendría siendo clientes. Simplemente así llamamos a cliente la tabla 1. Nada más. Ahora vamos a lanzar esto para abajo y aquí vamos a llamar a nuestro inner join. Y aquí es como si le estuviésemos diciendo, vas a unirme esa tabla clientes con la tabla pedidos. Listo. Allí es como que si estamos enlazando las dos tablas. Tabla 1, que es clientes. Tabla 2, que es pedido. Básicamente esto que estábamos viendo acá en el slide. Tabla 1, tabla 2. Bueno, regresemos a nuestro gestor de base de datos y continuemos. Debemos llamar ahora a nuestra keyword on para ahora especificarle. Recuerden que parte de la definición que les acabo de comentar de cómo trabaja el inner join es que él va a recibir dos columnas con una condición de igualdad entre estas dos columnas para encontrar las coincidencias y devolvernos los resultados. Es aquí en donde nosotros ahora le vamos a decir cuáles son esas columnas en las que él va a buscar esas coincidencias para que nos devuelva dichos resultados. Por ende, debemos especificarle por un lado, como estamos trabajando con dos tablas, el nombre de la tabla, en este caso clientes, punto, a través de la anotación del punto otra vez, qué campo de esa tabla clientes, en este caso es el campo ID cliente. Este valor que consiga, o estos valores que consiga en la tabla clientes, en el campo ID cliente, nosotros lo vamos a comparar, tienen que ser iguales, para que pueda existir una coincidencia, a lo que consiga en la tabla pedidos, a través de la anotación del punto, le vamos a decir justamente también el campo ID cliente, porque recuerden que tabla clientes, tabla clientes, a campo ID cliente, campo ID cliente. Esto va a ser igual a lo que tenemos en la tabla pedidos, tabla pedidos, a través de la anotación del punto le decimos, campo ID cliente, campo ID cliente. Entonces, aquí va a existir una relación, él va a buscar todas esas coincidencias, que tengamos en el campo ID cliente, tanto en la tabla pedidos, como en la tabla clientes. Es así de sencillo como funciona esto. Ahora, si yo ejecuto mi super query, vamos a ver el resultado. Ejecutamos, y bueno, siempre se me olvida justamente, insertar la data, después de crear nuestras tablas. Así que, vamos a hacer esto, de una manera muy rápida, vamos a insertar datos, en nuestras tablas. Aquí tenemos los datos que vamos a estar utilizando de clientes, insertamos, allí tenemos insertados los datos, en nuestra tabla clientes, ahora vamos a hacer las compras, o los pedidos, de nuestros amigos fulano, sultano y mengano. Así que, vamos a insertar esos datos, de esos pedidos, acá en nuestra tabla pedidos. Bueno, aquí tenemos, justamente los datos, de todos los pedidos, de nuestros usuarios, que acabamos de crear, fulano, sultano y mengano, y aquí simplemente, le estamos diciendo, el ID del pedido, que es correlativo del 1 al 5, son 5 pedidos, que vamos a tener, en nuestra tabla pedidos, y tenemos, el ID, de los usuarios, en este caso, de los clientes, que han estado haciendo, o realizando, dichos pedidos, y aquí tenemos, la descripción, de cada uno, de los productos, que han estado, comprando nuestros clientes, en este caso, es perro caliente, no sé que escribí, ahora sí, perro caliente, bueno, vamos a ejecutarlo, vemos que son bastante golosos, nuestros amigos, fulano y sultano, porque compraron, una hamburguesa, 4x4, un pepito con carne, un perro caliente, un enrollado, y otro perro caliente, sin papa, son bastante golosos, nuestro amigo mengano, parece que no tiene hambre, o no le gusta la comida chatarra, porque no ha hecho ningún pedido, eso está muy bien, porque vamos a hacer un par de ejemplos también, esto nos va a servir, para ver, qué es lo que sucede, cuando un usuario, no ha realizado ningún pedido, y no figura, en nuestra tabla de pedidos, así que, vamos a insertar ahora, nuestra data, listo, allí hemos insertado nuestra data, ahora sí, que tenemos datos, para realizar nuestra consulta, del inner join, ya la tenemos aquí lista, así que, es momento de ejecutarla, ejecutamos, y acá tenemos nuestro hermoso resultado, vamos a subir esto, y vamos a subir esto así, perfecto, ahí lo tenemos, bueno, vean lo que está haciendo nuestra query, nuestra query, se está trayendo por un lado, el nombre, de la tabla clientes, que es esta columna, que estamos viendo acá, nombre, y aquí tenemos a fulano, dos veces, porque fulano realizó la compra, de una hamburguesa, 4x4, y un pepito con carne, y por otro lado, estamos viendo, el nombre del producto, que justamente, es la descripción del producto, que realizaron nuestros clientes, que en este caso, son estos platos, asquerosamente deliciosos, que estamos viendo acá, entonces, es así de sencillo, como funciona el inner join, él está tomando, como referencia, justamente, aquí, cuando le estamos diciendo, mira, vas a hacer, una búsqueda, de todas las coincidencias, que tengamos dentro, de nuestra tabla clientes, y pedidos, en donde, el campo, id cliente, y id cliente, sea igual, en ambas tablas, tanto en pedidos, como en clientes, por eso, el símbolo de igualdad, de igualdad, acá, porque, ese valor, que tenemos en el id cliente, o campo id cliente, de nuestra tabla clientes, debe ser igual, al valor que tenemos, en el campo id cliente, de nuestra tabla pedidos, es así de sencillo, y como nuestro, gran amigo, mengano, que es el id, número 3, no ha hecho, ningún pedido, vean acá, que no ha hecho, ningún pedido, solamente tenemos, el id 1 y 2, que es, fulano y sutano, pues, por esa sencilla, y obvia razón, no nos figura, nuestro amigo, mengano, justamente acá, porque, bueno, no le gusta la comida, chacarra, así de sencillo, bueno, eso ha sido todo, el video del día de hoy, espero que me haya sabido, explicar, en el siguiente video, vamos a estar viendo, el left join, y vamos a ver, cómo funciona, y lo vamos a ir haciendo, de manera detallada, paso a paso, como hemos hecho, el ineldoin, bueno, espero que el video, les haya sido de utilidad, si tienen alguna sugerencia, comentario, por favor, déjenlo en la cajita, de comentarios, portense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo, entre todas y todos, nos vemos, en un próximo video, no se olviden, de suscribirse al canal, darle like, comentar y compartir, nos vemos, en un próximo video, chau, chau, chau,